Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Diagnóstico temprano para un tratamiento eficaz del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es uno de los trastornos caracterizados por un deterioro persistente en las interacciones sociales y por patrones de comportamientos repetitivos e intereses restringidos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México viven alrededor de 120.000 personas con este trastorno. El doctor Fructuoso Ayala Guerrero, quien es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha dedicado al estudio del síndrome de Asperger. Actualmente, en el laboratorio de neurociencias de esta facultad, se encuentra en desarrollo un proyecto de investigación para evaluar la efectividad de la estimulación magnética transcranial para mejorar los resultados de esta patología. Asimismo, el doctor Ayala explicó que el fundamento de este método es en torno a las ondas Mu, las cuales son generadas en la región sensitivo motora en estado de reposo y desaparece cuando se realiza una acción motora. Destacó que estas ondas son importantes para el aprendizaje y la comunicación, principalmente durante el neurodesarrollo. Por otro lado, el investigador argumentó que el diagnóstico de este síndrome se conoce después de cuatro años de edad, cuando los síntomas son más notables. Sin embargo, es posible detectarlo con antelación, a través del contacto visual entre la madre y el niño. Este último desvía la mirada o no responde con una sonrisa a la misma. Concluyó que entre más temprano se busque la atención de un especialista, esto dará más posibilidad de establecer un tratamiento más apropiado para aprovechar la plasticidad neuronal, lo cual permitirá obtener mejores resultados para estos pacientes. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.